Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing, es de la caja literaria juvenil de café y letras, os dejaré como siempre aquí abajo el link en la caja de descripción. Y bueno, aquí está el paquetito, tengo las tijeras aquí para abrir, vamos a ver, si se voy a abrir, a ver que nos trae este paquete. Que viene bastante bien envuelto, si se voy a abrirlo, porque a mi esto de abrir el paquete se me da fatal, para que os voy a engañar, bueno, creo que lo estáis viendo, que se me da horrorosamente mal. Aquí está, ya por fin fuera, como en la anterior caja, ahora ya viene bastante más curada, aquí la podéis ver, vais a verlo vosotros antes que yo, a ver si soy a abrirlo. No os digo que yo soy muy mala para abrir estas cosas. Y ahora sí, sí, así no abríos la caja. Bueno, ahí está. Lo vais a ver vosotros antes que yo, y a ver que viene aquí. Bueno, una tacita, a ver cuál me viene en esta ocasión. Con su cajita, su notita, además vienen todas envueltas así para que te lleves la sorpresa. Ay, que viene de Alicia en el País de las Maravillas, pero es distinta a la que tenía. Os voy a enseñar la que me vino en la anterior caja, que fue esta de Alicia sentada leyendo. Y aquí viene pues Alicia con la Reina de Corazones y ocupando su trono. Bueno, sí que genial, por esa parte ya que hemos repetido, más cositas. Bueno, una notita, la de todos los meses. Dice, esta es la selección de libros que hemos preparado para ti este mes. Lo hemos acompañado de una listación de un clásico literario, un planning y una taza de edición especial de Alicia en el País de las Maravillas. Esperamos que todo sea de tu agrado y que tengas felices lecturas. Nos vemos el mes que viene. Bueno, vamos a ver. Una notita que te hace para participar en un concurso. Dice, hay fotos de tu caja literaria mostrando los libros y los regalos que le acompañan, usando los hashtags. Y la foto seleccionada será compartida en nuestras redes sociales y se llevará un libro extra de regalos en su próxima caja literaria. A ver. Bueno, nos viene aquí con una pegatina. Una foto que tengo otra aquí colgada, la podéis ver aquí arriba. No sé si es la original, pero no, es distinta. Esta es la ilustración que dice que es una de las 34 ilustraciones que acompaña al original Alicia en el País de las Maravillas, creadas por John Tenniel. Tenió en término la primera ilustración en octubre de 1864 y en mayo de 1865 envió todos los originales listos. Tenemos dos marcapáginas que son iguales que dicen, gracias por formar parte de este mundo de libros maravilloso y trae este dibujo de Alicia, trae los dos el mismo dibujo. El planning se manda, el que decía que trae una hojita nada más, creo. Sí, pero bueno, creo que es de Jane Austen, puede ser. Sí, de Orgullo y Prejuicio, no me había fijado en la parte de arriba, perdonad. Con lo cual, genial. Y bueno, vienen los dos libros muy bien envueltos, así que vamos con el primero. Que creo que lo tengo repetido. Creo que me llegó en una casita literaria. Pero bueno, seguro que lo tengo para cualquiera mío. Es el de Sin Corazón de Marisa Meyer. El que está basado en cómo se formó la Reina de Corazones. Me había llegado en otra caja literaria, pero bueno, me pasa por eso, por coger dos cajas literarias a la vez. Pero bueno, está genial porque así tengo una copia para mí y otra igual la sorteo. Y el otro libro, a ver, sin que se caiga nada de lo que hay dentro. Que es Leviathan, de David Lynn Golemont, de la Factoría de Ideas. Es un libro que de normal cuesta 19,95. Y dice, grandes buques y superpetroleros desaparecen de los mares sin dejar rastro. Ni siquiera los mayores ejércitos mundiales consiguen frenar estos virulentos ataques. Solo Jack Collins, coronel al mando del grupo evento, tiene una posibilidad de acabar con el Leviathan. El submarino dotado con armamento nuclear, pero dotado por una extraña tripulación de aspecto casi extraterrestre, que está reclamando a los océanos en el nombre de una criatura, solo presenten mitos y leyendas. Jack Collins y su equipo deben encontrar la forma de colarse en el gran submarino oculto en la fosa más profunda conocida por el hombre. Esto que veis aquí, es mi gato, eh. Con apenas tiempo para maniobrar, el equipo logra entrar a la guarida de unos seres tan hermosos como aterradores y letales. Pues tiene muy buena pinta. Y ya sigo, igual con el libro de Sin Corazón, igual hago un sorteo, no lo sé. Esto es el clavo de mi gato. No sé qué haré, seguramente es un sorteo. Y esta es la cajita literaria del mes de septiembre, la juvenil. Y hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.